Valeria, ¿cómo te estás tratando tú? Como siempre, o sea, re bien. Un placer estar acá. La verdad que... y venía a conseguir algo importante como este, la General por todas las provincias, que está bien, con unos talentos del Tocumán, que estamos muy más honrados, emocionados, felices, muy contentos de estar, muy muy felices de poder participar acá. ¿Me reencontraste con una escobrita? Sí, sí, casi, muy curiosa. Hace más de 20 años, no la venía. Pero, a ver, estamos alcanzando como decíamos. La alegría que me dio fue que estás mal sin recordarles. Es que estás cantando como un dios, y que se vuelven la oportunidad de ver a tantos a tantos artistas que... ¡y de vos que toman esto! ¡Qué divinos! Y qué bueno que tenemos la oportunidad de Salud a la Luz. Hoy con nuestro programa, eso es toda la vida. Bueno, hablando de artistas, a ver, ¿cuál es la diferencia que tiene el artista tucumano a las latas tradicionales? No hay diferencia. El talento está en todo el mundo. Lo bueno es que estamos disfrutando cada vez más gente talentosa. Y eso es lo bueno, ¿no? Este... Ya estamos por todos lados, y en todos lados nos encontramos con que hay un montón de gente con solos, con ilusiones... Y hay gente de todas las edades. Veo lo que fue ayer esa señora de 30 años, divina. Se acercó al coraje y le dijo, ¿estuve bien? Estuve bien. Es una viola. Yo, hay que animarse con el 30 años subir allá arriba, ¿eh? Un ejemplo de vida es un ejemplo para muchos que a lo mejor creen que ser un artista es de hoy para mañana, ¿no? Para ser un artista hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tropezar y volver a levantarse, seguir adelante. Cuando uno tiene la vocación realmente de ser artista, las tías muertes, ¿no? En cuanto al público, el público también sorprende, aparte del público... No, no, sí, eso sí. Si me decís los artistas digo que no porque hay en todos lados, pero el público sí. El público de Tucumán es único. Increíble lo que ha pasado ayer a la noche, es la onda de la gente, porque la gente hace el programa también. Nosotros desde ahí, y la gente desde allá, ¿sabes qué digo que ven? Esa masa... No, es de ver esa masa de cerca de atrás, recibir esos mitos, esa locura, esa energía, de contagia y mucho, ¿eh? Muy bueno el público Tucumán y está bueno hacer un programa con ellos. Ahora como artista... ¿No? ¿Es la primera vez que ven? ¡No! ¿Quién es la que más te gusta de Tucumán? Eh... 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 La comida. No, 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 la gente. La comida me encanta, pero más que nada la gente. Y a partir de ahora, todos los talentosos que pudieron hacer, ni hablar. Y espero que hoy, venga mucho más. Yo no... ¿sabes lo bueno del programa? Que nosotros no la debemos lograr las claras. Nunca nos dicen. Le preguntamos... ¿Y? ¿Qué pasa hoy? ¡Ah! No, 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 no. Está bueno la tonalidad. No, no, no. Como artista, ¿qué te parece que, digamos, talentos tan buenos que has visto ayer y que vas a ver hoy, no estén triunfando, digamos, que todo el mundo lo conozca? No te digo, está buenísimo que este programa lo haga salir a la luz, porque así como esto deberá haber miles más. Bueno, esta fue una de las provincias donde más siempre se presentó en el campo. Y así que está buenísimo que haya mucha gente talentosa y que... Por eso es un programa, lo mejor alguien que lo vea, algún empresario, algún productor, siempre anima a producirlo y a darle bola, porque es importantísimo que el artista tenga alguien, un productor atrás, un manager, alguien que lo haga mover. ¿La suerte importa? ¿La suerte importa o eso? ¿La suerte importa o eso? No importa la fama. Yo no estoy hablando de la fama, ¿eh? No, la suerte, digo, la suerte. ¿Cuánto en la carrera, digamos? No, no, bueno, la suerte. Bueno, eso es un porcentaje para mis hijos. ¿Eh? ¿Cuánto? ¿20? ¿10? Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Primero el talento, porque las fueras vocales están en uno, están adentro. Pero además de las fueras vocales, la personalidad, el hilo, el desempeñamiento. Un artista se va joviando y se va haciendo, pero... ¿Cuál es el sonido crítico que más te gusta? ¿Cuál es el sonido crítico que más te gusta? ¿Cuál es el sonido crítico que más te gusta? ¡Sí, no sé, él no me doy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Aquí también van a los labios, por supuesto. Valera, hace dos años, ahora tuvimos que Marlene Plaza, hay acompañándote en el show de las cienes con el comedor, que me canta. Me canta un poquito, quiero que me canta. Mira, mira. Es una grita. Quiero que me canta. No quiero verte nunca más. No, no te voy a canta. Eso me canta. No, no te voy a cantar otra. A ver, dale un poco de cariño. Me das cada día más, aleluya por el todo que tienes de amar para todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.